¿Qué dice Eduardo? ¿Cómo le va? Compañero, viva Perón, carajo, viva Perón, viva Perón, este día de tanta unidad. Tanta, tanta unidad. ¿No es cierto? Por supuesto. Estamos todos unidos. Es que me estoy dando cuenta que el peronismo está a tono con esto de la diversidad, ¿viste? Hay una diversidad de peronismo. Cada uno se autopercibe peronista a su manera. A su manera, sí, sí, sí. Pero estamos, la verdad, compañero, Rosy. Sí, compañero. Con un peronismo unido, más que nunca. Más que nunca. Hacemos distintos actos. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su peronismo? El peronismo a la Feynman, sería. ¿Qué sé yo? El de todos los lugares. El de todos. Cada rincón de la patria. Exacto. Viva Perón, carajo, viva Perón, carajo. Viva Perón. Exacto. Mañana es San Perón. Mañana es San Perón. Hoy Perón, un día como hoy, hace 77 años, en realidad estabas preso en Martín García. Sí. ¿No? Che, linda la bandera esa de camioneros en el cabildo. Hay que pensar, si los patriotas se levantaran de la tumba, mamá mía, el lugar donde prácticamente se derrocó un virrey. Exactamente. Cisneros, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Fue el lugar de la junta, mirá, 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 mirá. Embanderado con la bandera, no argentina, con la de camioneros, carajo, viva Perón, carajo. Exactamente. ¿Eh? Qué lindo. Qué bárbaro. Qué lindo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pensar que fue un lugar clave en la revolución de mayo, ¿no? ¿Te lo imaginás saludando? Lugar cede de la junta de gobierno. Mamá mía. El triunvirato, ¿sabés cuál sería? Sería Hugo, Pablo... No, y Máximo. Y Máximo. Y Máximo, ¿qué es? Ahí está. Exacto. Qué bien. Vos sabés que hoy leí algo que me pareció realmente impresionante. Poné la imagen de, si tenés ganas, del gran abrazo fundador de un nuevo movimiento político sindical. Ah. El abrazo, el abrazo de dos coroneles, ¿eh? El coronel Máximo y el coronel Pablo. Mirá. ¿No es cierto? Mirá. Y yo con esta foto, hoy recibí algo que me encantó. Un gran saludo a los que estaban con Cafiero, que lo traicionaron para irse con Menem, que a la vez lo traicionaron para irse con Dualde, que a la vez lo traicionaron para irse con Kirchner y que ahora están con Alberto, quien traicionó a Cristina y que después traicionó a sus propios ideales para volver con ella, no sin antes sumar al traidor de masa que traicionó a todos. Feliz día de la lealtad. Espectacular. Qué lindo. No sé quién lo escribió. Pero sería un monólogo de Tato Bores impecable. Pero está sensacional. No, sería un monólogo sensacional. Totalmente. Un partido de traidores. Totalmente. Hoy es el día, perdón, hoy es 17 de octubre o 71. No sé si es el día de la lealtad o el día de la deslealtad o la traición. Ah, porque el 71 es la... Y al revés. Es, claro, efectivamente. Pues es que son hasta... Tanto han jugado a la deslealtad que terminan siendo desleales a Perón. Viste que hoy el presidente repartió, reparte un bono a los indigentes. A los que no tienen nada, a los que no se pueden ganar la vida por la surga. Ese es un pedido de Cristina a través de un tuit. Exacto. Fue, digamos, la primera mojada de oreja al ministro de Economía. Diciendo, de momentito, está todo lindo el ajuste. Sí. Y los indigentes, ¿para cuándo? Claro. ¿No? Ese tuit después de conocerse los números de la pobreza y de la indigencia. ¿Querés ver lo que decía Perón? ¿Tenés lo que pusimos nosotros sobre lo que decía... Es bueno recordarlo a Perón, ¿no? Después vamos a recordar lo que decía Cristina del peronismo. Exacto. Y de la marchita. Exacto. Porque es bueno. Kumpa, maestro, compañero, Kumpa, es bueno escuchar a la jefa. Exacto. A la jefa de toda la banda. Pero si me toca... Hablo de la banda del peronismo, ¿eh? Sí, claro. No, porque si me toca, compañero Feynman, ser peronista, yo quiero ser peronista de Perón. Y bueno, qué sé yo. No, no, porque vamos, seamos peronistas de Perón. Claro, obvio. Porque, por ejemplo, yo con este Perón estoy de acuerdo. El de la derecha. El que dice que una comunidad organizada tiene que tener gente que se pueda ganar al menos lo que consume. Totalmente. Dale. ¿Podemos? ¿Estamos? No está listo. Compañero. No, no, no. Este no es Perón, ¿eh? Este no es Perón, ¿eh? Este quiere ser, pero no le llega ni a los tobillos. Este es Peróncito, no. En realidad, no a los tobillos, ni a la planta del pie. Viste que los tobillos quedan un poquito más arriba. Sí. Te lo mando, Pablo, no te da problema. Te lo mando, te lo mando, te lo mando. Creo que se puso gomina para que no se le huele el pelo, ¿no? Claro, sí. Le dijeron va a ver bien. Sí, viste, para que no parezca más a Chichilo Viale. Pobre Chichilo, que además se enojó porque dice, basta de compararme con eso, no quiero que me... ¿Se enojó, en serio? Sí, nada. Pero era idéntico, el presidente idéntico al Chichilo Viale del día con Susana Jiménez. Yo lo vi a Chichilo, grande Chichilo. Lo vi en un reportaje que le hicieron en Canal 12 de Córdoba. Dice, che, no, dice, no me gusta que me... Dice, porque... Que me comparen con Alberto, y sí. Ahora sí lo voy a... Lo tenés, si no, te lo mando, el de Perón. Mirá, mirá, de este Perón, compañero Feynman, yo con este Perón estoy de acuerdo. Dale, a ver, a ver si... Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera los que consumen, porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen, es una comunidad que no va a ninguna parte. Yo soy peronista de este Perón. ¿Un oligarca? No, es el compañero, es el original. Pero parece el globo copatel, ¿no? Sí, este Perón, un oligarca. Está más cerca de mi ley este Perón. Pero es de la derecha, ¿no? Sí. Tremendo, mirá vos. O sea, ese Perón estaría en contra de los piqueteros. ¿Cómo lo habrán trasvestido a Perón a lo largo del tiempo que lo contradicen en estos paradigmas, en estos conceptos, no? Mirá, ya que hoy Máximo Kirchner le mandaba, decía, acabo de hablar con la compañera Cristina, les mando un beso muy grande a cada mujer y hombre peronista, viste que yo les mando un beso y todo, y la plaza vibraba, ¿no? Un lindo recuerdo, vos que sos peronista y estabas en la plaza. Mirá cuando Cristina los mandó a suturarse el orto. Dale. Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, 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 en absoluto. No, en absoluto. No, en absoluto. ¿Qué tal, eh? Y, Kumpa, ¿qué hacemos con Cristina? Y hay que sacar las puntos ahora, hay que sacarle los puntos. Hay que sacarle los puntos a muchos. Los puntos de sutura. Sí, los puntos de sutura. Los puntos de sutura, claro. Pero qué bárbaro, pero qué cosa, ¿no? Qué gran unión del peronismo. Sí, muy bien. Sí, me dio gracia. Yo lo escuché una parte mientras estaba ahí en el bar, estaba esperando, mientras me venía acá al estudio, escuchaba a Máximo que decía, esos que se pelean por los cargos, que están por las listas peleándose, y que después, cuando son llamados a votar contra los fondos buitres, no están. Claro. ¿De quién hablaba? No sé. Hablaba en contra de los propios. ¿Viste? Porque tiene un... Pero, ¿de quiénes? Ah, debe ser seguramente aquellos que armaron el partido este nuevo en la... Pará un poquito de hablar, pará un poquito de hablar, estamos haciendo el programa acá. Si no, vengan ustedes y nosotros vamos a buscarlo. No, que dice que, claro, que le estaba respondiendo a Daer de la mañana. Claro, por eso, el acto de la CGT. Exacto. El acto de la CGT, sí. El acto de la CGT y de los que quieren armar listas propias, ¿no? Claro. ¿Qué será? O le responderá... No, porque sabés qué pasa, ¿no? Al principito le gusta armar las listas... Él, por eso. Con la mamá. Exacto. Y con el ciervo, la Roque. El cuervo. Ah, perdón, sí, me confundo siempre de animalito. Siempre tengo un problema, sí. Siempre me confundo de animalito. Exacto. Es el aluvión zoológico que te pone... Hoy el cuervo... Buscá el cuervo, la Roque. Hoy el tipo este... ¿Viste lo que tuiteó? No, no lo vi. Escuchá. O mirá, en realidad. A ver si búscalo. Búscalo. La imagen de Cristina... Ajá. Y dice, queremos a Perón. Ah, pero ¿cómo? Pero... No optaría... Por eso. No optaría... Es que Cristina no es Perón. ¿No se dan cuenta? Claro. ¿No se dan cuenta? O una cosa o la otra. Claro. El chupamedismo es tan grande en la cámpora... Ah. Que... Viste que en Cristina confluyen tanto Evita como Perón. Queremos a Perón. Queremos a Perón. ¿Qué hacemos, ciervo, cuando Cristina dijo que se suture en el orto? ¿Eh? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo querían a Perón y al peronismo o no? No, es que están en retirada. Lo están necesitando para el peronismo. Ese es el problema. Claro, se abrazan como... Sí. ¿Vos te acordás que después, cuando ella hizo ese alegato blue en la causa vialidad, dijo, guarda porque vienen por todo el peronismo. Vienen por mí y por todo el peronismo. Por eso... Cosa que no es así, que es mentira. No. Cosa que es mentira. Pero bueno, hablando de mentiras, hoy lo escuché también al presidente o al... qué sé yo, al que se autopercibe presidente... ¿Qué le pasó? Ha tomado... Y se autopercibe como posible reelecto en el 23. Ha tomado... Muy interesante. Ha tomado vitaminol. Tomó envión. Vino bajando de la autopista, ¿no? Con esa curva de la autopista. Claro. Y tomó envión. Y le dieron vitaminol porque está como... Sí. Sí. Está creído que es él. Va... Sí, 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 totalmente. Va por la reelección. Pero vuelven con esas mentiras peronistas, ¿no? Porque el general Perón... Empezó con la historia, porque le encanta, ¿viste? Arrancó con la historia. Sí, sí. Y dijo, no, porque el general... ¿No tenés esa partecita? Donde... ¿Lo tenés? Mil disculpas, no te lo pedí antes, pero si ya lo tenés cortado, mejor. Dale. Las mentiras peronistas, dale. ¿Cómo celebramos el 17 de octubre? Y como bien dijo Axel, la mejor forma de recordar a Perón es tomando sus máximas. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Así que vamos a plantarnos este 17 de octubre. Mostrándole a la Argentina lo que estamos haciendo. No, esta parte no es. Es cuando antes, él arranca con la historia de Perón cuando fue encarcelado, que sé yo. Y Perón cuando era secretario, ¿viste? De trabajo. Y que en realidad después creó el peronismo y entonces las vacaciones, la jornada laboral... Ah, no, no es cierto todo eso. El descanso. No es cierto. ¿Perdón? Esas son las grandes mentiras peronistas. Hipólito Yrigoyen... Esperá, arranco. Dale. Primera mentira peronista. El descanso dominical lo implantó el gobierno de Roca en 1905. No fue Perón. Fue el genocida para el peronismo, no para el kirchnerismo, no para el peronismo. Sí, sí. Fue el general Roca. La segunda mentira peronista es el tema de las vacaciones. Las vacaciones pagas fue un proyecto de ley aprobado en el gobierno de Uriburu, 1933. 1933, no fue Perón. La década infame. La jornada laboral de ocho horas fue puesta en marcha en el gobierno de Yrigoyen en 1924. Y Yrigoyen no fue Perón. La primera ley de jubilaciones fue creada por Alvear en el año 1924. No fue Perón. La primera ley de protección del trabajo de la mujer y niños fue del socialismo de 1905. En el gobierno de Figueroa Alcorta no fue Perón. La ley de accidentes de trabajo fue sancionada en 1915 por Sáenz Peña, no fue Perón. La primera reglamentación del trabajo a domicilio fue en 1914 durante el gobierno de Victorino de la Plaza, no fue Perón. Las leyes de despido sin causa, protección a la maternidad, fueron sancionadas en 1933 por Uriburu, no fue Perón. Pero bueno, es apropiador. Hoy le decía a Paulino, el peronismo es apropiador. Y el kirchnerismo peor todavía. El kirchnerismo es el máximo apropiador. Ah, se apropian de todo. De todos los símbolos. Se apropiaron de los hijos, de los nietos, se apropiaron de los derechos humanos, se apropiaron de la... Ahora, la última apropiación es la película 1985, se apropiaron de la película. Se apropiaron del cabildo, camionero. Sí, claro. El símbolo. Se apropian, se apropian de los símbolos, se apropian de la historia, te cuentan la historia en el relato. Es magnífico, ¿no? Es magnífico. Ahora, yo lo que digo, lo que pensaba hoy antes de venir aquí, no sé si coincidís, digo, mucho festejo, ¿no? ¿Qué festejan? En serio, ¿qué festejan? 100% de inflación, 50% de pobres, 5 millones de indigentes, el dólar a 2.90, 3.17, el dólar Qatar, no sé qué. El riesgo país volando. O sea, los responsables, todos esos que están ahí en cada uno, son responsables de la barbaridad que estamos viviendo hoy por hoy, donde la Argentina está sumida en la pobreza. ¿Qué festejan? Festejan la propia. Sí. Festejan echándose la culpa a otros, ¿no? Yo tengo mi utopía, la culpa es de él, que no es verdaderamente peronista. Hablando de festejo, ¿viste la señora que bailaba cumbia? No, es buenísimo, es buenísimo. Ahora, por ejemplo, esta señora, que se autopercibe peronista, seguramente, ¿no? Y sí. Y que lo lleva el peronismo en la sangre desde que nació, seguramente. Sí, debe tener... ¿Qué festeja? No, bueno, debe tener algo para festejar, porque debe ser, debe pertenecer o a un gremio o ser empleada pública. Además, el peor gobierno peronista de la historia del peronismo es este. Pero, Eduardo, festejan pertenecer a una clase privilegiada, porque los estatales, que son los que generalmente movilizan y que le hacen hacer el circo, la clac, y están protegidos. Veámoslo, veámoslo, porque la verdad, la gente merece ver esto. ¡Gracias! Alberto Fernández Me mató la media vuelta, ¿no? Me mató el stand-up ese de la media vuelta. Yo, mirá, ¿sabés qué? Vamos a tratar de producir al aire. Se me acaba de ocurrir lo siguiente. Poné esa imagen de la señora bailando con la musiquita y todo, y ponéle el audio de Cristina. Y ponéle el audio de Cristina. Claro, que se suture en el orto. Ponéle, a ver si podés hacerlo. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. El señor presidente... Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, 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 en absoluto. No, en absoluto. No, en absoluto. No, no nos queremos por el partido, por las cosas, va. Que haga lo que quiera. Que se te da en el orto. Aparte a mí me interesó toda la vida en el partido. Acá nunca la dimosora tampoco. No, 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 nunca. Yo sabés... Listo festejo, ¿no? Yo sabés con quién lo superponía, porque ahí tenés claramente las dos argentinas y la disonancia cognitiva, con el vendedor de encendedores. No, claro. Porque vos pones ese festejo de la calle, de la señora que seguramente festeja porque le dan, porque la tiene segura. Ahora, ahora, pero ¿no viste que Máximo pidió? Ah, no tienen esa parte, no, no, imposible, perdón. Estamos, no, no, hay una parte en donde dijo Máximo, no se sientan... Yo lo escuché, porque por ahí me equivoco, perdón, eh. Apesumbrados. No estén apesumbrados, dije yo. No estén apesumbrados. No, claro. Apesumbrados. Habrá que decir, sí, a lo mejor yo lo escuché mal y dijo bien, apesumbrados. No estén tristes. No, que, como hay que levantar, no estén tristes. Bueno, sabés de dónde viene la palabra tristeza, ¿no? De los focus group. De los focus group que le mandaron al Instituto Patria. Ojo con eso. Como saben que la gente lo que más dice es tristeza, le dice Máximo, no estén tristes. Esa señora que bailaba, esa señora estaba en la marcha de la cámpora. ¿Te das cuenta? Nosotros somos el amor, la celebración, la alegría, la felicidad, el festejo. ¿Te acordás el festejo de Cristina en la Plaza de Mayo? Cuando mataban gente en Tucumán. Cuando se acuarteraba la policía en Córdoba y había saqueos. Ella bailaba con Moria Kazan. Bueno. Y la hija, ¿de acuerdo? En un escenario. El manual es el manual de la negación de la realidad a través del festejo. Exactamente. Hay que estar de fiesta, no importa por qué. Pero lo de Máximo fue dramático. Yo lo que vi hoy, lo que vi hoy, viste que hubo tres actos, ¿no? Esa es la imagen y la foto del mismo peronismo dividido del 2002. Me dio esa sensación, ¿no? Sí, pero pará. Hay una pieza ahí, hay un drupi, ahí se suma Máximo. Faltaba uno para la foto. Porque, Pablo, vos lo tenés a... Porque Kicillof estuvo en esta, pero también estuvo en el de Alberto. Estuvo en el de Alberto. ¿Kicillof de qué lado está? ¿Podés poner a Kicillof acá y a Kicillof con Alberto? Porque, ¿sabés qué, querido Eduardo? Don Antonio Cafiero decía que los peronistas cuando se pelean se están multiplicando. Nosotros creemos que se están peleando. Mirá, mirá lo tenés a Kicillof. Ahí lo tenés sentadito a la derecha de Alberto. Vos querés decir que son todos lo mismo. Y que actúan o sobreactúan... Totalmente. Sobreactúan la pelea. Totalmente. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Totalmente. Puede ser. Hacen como que se pelean. Ahora... Puede ser. Y nosotros vivimos contando los que no están de un lado, los que se fueron del otro. Por ejemplo, Eduardo Valdés. ¿Vos sabés que Eduardo Valdés, que es el amigo del presidente... Estaba en la Plaza de Mayo. Estaba en la Plaza de Mayo. Sí, estaba en la Plaza de Mayo. Y es el amigo de Alberto. Sí. ¿A qué acto hubiera ido Perón? ¿A cuál? ¿A cuál de los tres? No. ¿A qué acto hubiera ido Evita? Si viviera. ¿A cuál de los tres? Qué buena, qué buena pregunta. Yo creo que todos hubieran tenido que ir al acto, porque aquel sí que era un líder, este... ¿No? Néstor, yo te pregunto, durante Néstor Kirchner, ¿cuántos peronismos había? ¿Había unos peronismos? ¿Había un peronismo que se empezó a dividir? No, había un sindicalismo que era Hugo Moyano, que estaba fuera del gobierno. Que estaba fuera del gobierno. Y Cristina lo detestaba. Exacto. Lo llamaba el negro. Exacto. Con ese negro no me quiero ni juntar. Exacto. Y Néstor le decía, calmate Cristina, calmate que lo necesitamos de este lado, calmate. No, pero ese negro de mierda, que es Hugo Moyano, ¿no? Tremendo, las barbaridades, las... Acordate que Cristina también en un acto en River. ¿Te acordás? Sí. Le dijo, ¿cómo? Ah, porque dijo algo así como, algún día un trabajador tiene que estar sentado en el sillón de Riodavia, en la casa de Rosada. Y se paró Cristina y dijo, perdón, yo trabajo de los 17, de los 18, así que una trabajadora. Yo soy una trabajadora que... Bueno, y vos te acordás que poco antes que muriera Néstor Kirchner, decían que una de las peleas que había tenido... Esa noche. Esa noche había sido... Discutieron fuerte por teléfono. Con Moyano. Con Moyano. Bueno. Por la muerte de Ferreira, me parece, no sé por qué. Pero, ¿sabés qué es una síntesis del peronismo? La familia Moyano. La familia Moyano. ¿Vos lo viste a Facundo? ¿Lo escuchás a Facundo? Facundo es... No sé, no tiene nada que ver con Pablo, no tiene nada que ver con Hugo, qué sé yo. Con Pablo, básicamente. Con Pablo no tiene nada, absolutamente nada que ver. En las antípodas. Está bien. En las antípodas. Pero, pero... ¿Pueden estar y a la vez son la misma familia? Sí, bueno, sí, viste. Ok. A ver, en una misma familia, todos tenemos familias. Y hay hermanos que piensan de una manera y hermanos que piensan de otra. Hay hijos que piensan de una manera y su papá piensa de otra. Así que, no me digas que porque tengan el mismo apellido son exactamente lo mismo. No, no, yo no digo que sean lo mismo. Yo no creo eso. No, pero... Yo sinceramente no creo eso. Pero a la hora de los frutos, en su momento, todos vivieron de la misma franquicia. Hoy lo escuché a Facundo Moyano decir, yo renuncié, los otros huyeron. Yo renuncié antes de las elecciones, dijo. Él renunció a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. Él no quería estar más en el bloque, no quería estar... No, él no se sentía perteneciente al gobierno. Claro, pero yo los veo circular a... Bueno, supongan él, a Facundo Moyano, a Urtube, que se sentó acá, viste. A los Schiaretti de la vida. Vos andás a Córdoba y Schiaretti... Hoy voy a hablar con un peronista, con Puerta. Por eso. Digo... Para mí Puerta no es lo mismo que Moyano. No, ahora... Para mí Puerta no es lo mismo que Cristina, qué sé yo, no sé. Ahora... Me parece a mí. Ahora, entonces, ¿quién se apropió al peronismo? El kirchnerismo. El kirchnerismo. Bien. Lo secuestró. Sí. Y yo creo que muchos dirigentes, hoy por hoy, gobernadores, intendentes, ya hace mucho tiempo, tienen el síndrome de Estocolmo. Sienten el síndrome de Estocolmo. Ahí está. Ahí está. O sea, el secuestrado se enamora del secuestrador. Pero fíjate vos, tratando de darle... Hoy Loriz Zonata me dijo algo muy interesante. Me dijo, el peronismo no puede ni debe desaparecer. Él, que es uno de los mayores conocedores del peronismo. Yo también creo eso. Pero tiene que convertirse en un partido moderno, lógico, que dirima a todos... Como lo fue moderno y lógico con Menem, que se adecuó a los tiempos históricos del planeta en ese momento. Donde tengan un congreso, definan sus autoridades, sus internas, las diriman y las presenten al país. Creo que esa es la gran deuda de todos los que circulan por fuera. Los Urtubey, los Schiaretti, los Puerta, ponelo Facundo Moyano. Bueno, muchachos. Hoy lo que tenemos es, obviamente, el peor gobierno peronista de toda la historia del peronismo. De todas. De los 77 años. De todas. Este es el peor gobierno peronista de la historia. Pero antes... Aún con Cristina Kirchner, adentro. Aún. Eduardo, antes de irme. ¿Lo leíste a Alberto Fernández hablando de Alberto Fernández en tercera persona? Pablo, mostrame el tuit de Alberto Fernández. Ah, hace la gran Maradona. Ya cuando hablas en tercera persona. O la... Exacto. Ya cuando hablas en tercera persona. La gran Maradona. Yo se lo adjudicaba a Riquelme. No, la gran Maradona. Tenés razón. A Maradona. Buscate el tuit donde dice... ¿Quién negoció con el FMI? ¿Quién? Entonces, ya lo había dicho en un acto. O sea, que se ve que lo tiene como speech. ¿No? Este... Mirá. ¿Quién enfrentó la guerra? ¿Quién enfrentó la deuda con el FMI? ¿Quién negoció con los acreedores? Hizo frente a la pandemia. Trajo las vacunas, doctor. Ahora afronta las consecuencias de la guerra. Es Alberto Fernández. Dice Alberto Fernández. Es una maravilla. Es genial. Sí, sí, es genial. Como no tiene quien lo defienda. Ahora, es increíble, ¿no? Que este gobierno tenga a líderes del gobierno que son opositores a la vez. Exacto. O sea, Máximo Kirchner es un líder de este gobierno que a su vez, al mismo tiempo, es opositora al gobierno. Hoy dijo... Cristina es una líder de este gobierno que a su vez es opositora del gobierno al cual ella pertenece y creó. Es muy raro. En realidad huyen de los fracasos. Claro. Porque si a este gobierno, si fuera todo cierto lo que dice Alberto Fernández en su tuit, y le fuera de maravillas, ¿no? Y las encuestas, ¿vos creés que habría opositores a este gobierno? ¿Vos creés que habría cinco plazas? De ninguna manera. Lo que están haciendo es huir del fracaso. Pero la típica de Cristina, ¿no? Exacto. Lo mismo va a hacer ahora, siempre lo hizo en la historia, lo mismo va a hacer ahora con Masa. Si a Masa le va bien en la economía, fue una creación de ella. Exacto. Si a Masa le va mal, es un burro. Es un burro que no supo hacer bien las cosas. Por las dudas. Yo no tengo nada que ver. Por las dudas, Máximo, que está muy bien con Sergio, supuestamente, hoy dijo, dicen que la deuda está arreglada. De ninguna manera está arreglada. Porque los vencimientos que se acumulan, o sea, él sacó, yo ya lo dije, o sea, es amigo de Masa, pero se opone. Por tanto, la gente, con su metrito cuadrado, el fin de mes de la gente es el 15 de cada mes. Totalmente. ¿Entendés? Ya no es más el 30. El fin de mes de la gente, con su salario, es el 15. Mirá esa frase de Máximo Kirchner. Poné la frase de Máximo Kirchner, textual. La que pusieron recién en... El tema de la deuda no está solucionado. Bueno. Bueno. Y si lo bombardearon, desde el propio gobierno. Pusieron un ministro de Economía que lo bombardearon. Lo bombardearon. Tuvieron que traer a Masa para que termine pidiendo, por favor, al fondo. Exactamente. Bueno, querido. Chao, querido mío. Abrazo muy grande. Adiós, compañero. Chao, mi viejo. Chao, mi viejo.